Y lo veníamos prometiendo, acá estamos en este Momento CBC con Martín Cerrucho Serrano, porque dos veces se quedó con la bolilla número uno. Una vez volvés a largar adelante, ¿qué se siente? ¿Qué implica todo eso para vos como piloto? ¿Qué tal, Sole? Y la verdad que, bueno, soy una afortunada y unagradecido, ¿no? Primero, ante todo, estar dentro del turismo carretera otro año más, con lo difícil que es y todo. Así que, bueno, feliz de largar de la posición de privilegio en la que todos queremos estar. Así que, nada, disfrutando este momento. Ayer la verdad que lo disfruté un montón, hasta que me fui a dormir. Hoy, nada, recetíamos todo y empezamos trabajando en el auto y en lo que tenemos que trabajar, en el cambio de goma, recarga de nafta. Así que, nada, pero tranquilo, disfrutando. Por suerte ya tengo la experiencia anterior y, bueno, nada, estoy muy bien y esperemos que se vea algo lindo mañana. Justamente recién lo dijiste, tenés una revancha, vas a hablar con los mecánicos, vos vas a saber perfectamente. La táctica, la estrategia, por supuesto, va a variar seguramente mañana cuando se largue la gran final. Pero respecto a la experiencia anterior, decís, voy a tratar de no hacer aquello que me equivoqué, voy a tratar de mejorar en lo otro. ¿Lográs acordar un poquito de todo eso? Para no comentarlo ahora. Sí, sí, me acuerdo y no me quiero acordar tampoco. Sí, mañana nuestra estrategia va a variar según cómo esté en pista. La idea, obviamente, es estar adelante el mayor tiempo posible como para quizás hacer alguna diferencia y después aprovechar bien en un boxe, ¿no? Los chicos trabajaron un montón, así que ojalá se vea reflejado eso también. Y, bueno, nada, la carrera tiene que transcurrir. La verdad que pueden pasar muchas cosas, pueden mucho pescar, somos muchos autos. En las carreras previas ha habido varios pescar también, así que, bueno, hay que ver cómo se va dando. Pero de lo que respecta a mí, obviamente, a tratar de dar lo mejor. Y, obviamente, el 1 no le quiero entregar por nada. Por supuesto. Palabra de Martín Serrano en este momento, CBC. Gracias. Gracias.